Vamos a hablar de la estrella de Baywatch, Pamela Anderson, que hará su debut en Broadway. Esto en el exitoso musical de Chicago a partir del 12 de abril al 5 de junio. Y fíjate que va a interpretar a la protagonista Roxy Hart. Y para ella es un papel de ensueño, Nacho, pues el personaje canta, baila y mata a tiros a su amante tan fácilmente como la mayoría de la gente mataría a una mosca. Oye, sí me dan ganas de verlo con ella, por supuesto que sí. Pamela Anderson, de 54 años, comentó lo difícil que ha sido prepararse para interpretar este papel con muchas horas de baile, pero también con entrenamiento de voz e incontables horas de ensayo. Agregó que es uno de los más importantes retos que ha asumido en su carrera y que no tiene otra opción sino brillar y seguramente va a brillar. Y sabes que mucha gente, Nacho, se pregunta, oye, ¿hará un buen papel? Porque la conocemos como actriz, más como modelo. Pero lo que mucha gente no sabe es que ella comenzó su carrera de artista cantando. Ah, bueno, lo va a hacer muy bien. Entonces yo creo que ha de haber hecho pruebas.